Allá en mi barrio hay un grupito de ñaña seré, ñaña seré Rumbero antico de ñaña seré, ñaña seré Que cuando llegan a la rumba, o ñaña seré, ñaña seré Rumbero antico que le llaman o ñaña seré, ñaña seré Son los rumberos de antaño, ese rumbero de ayer A lo que el autor le llama, ese es de ñaña seré Ñaña seré, ñaña seré ñaña seré ¡Protéjeme, machi! ¡Protéjeme, machi! ¡Ajá! ¡Rico! ¡Ajá! ¡Rico! Mi Ñeñe ritmo Mi Ñeñe ritmo Son los rumberos de azaño Mi Ñeñe ritmo Ay mira, mira, Ico, que me hace daño Iñeñe, Ico, Iñeñe, 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 Iñeñe Iñeñe, 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 Iñeñe Que viene Ico con Iñeñe Iñeñe, Ico, Iñeñe, Iñeñe Hermosura más grande, nene Iñeñe, 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 Iñeñe Iñeñe, 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 Iñeñe Todo el rumbero venga a bailar Iñeñe, 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 Iñeñe Gracias.